Buenos días compañeros en estudio, en efecto nos hemos trasladado hacia La Joyada, en el municipio de Marcovia, donde pues hoy inicia su Feria Patronal con la elección de la Reina 2019. Nos encontramos pues con las cinco bellísimas chicas y también nos encontramos con el Vicepresidente del Patronato y uno de los organizadores de este evento, Selvi. Cuéntanos cuáles son los proyectos, cuáles son las actividades que se llevaron a cabo. Así es, en el marco de la Feria Patronal de la Comunidad de La Joyada, en conmemoración al Santo Patrón Cristo de Esquipula, pues hoy estamos desarrollando lo que es la elección de la Reina a la Feria de nuestra comunidad. El próximo sábado 12 pues tendremos una fiesta de música de conjunto de cuerda e iniciamos las actividades de los Juegos Tradicionales en compañía de la Iglesia Católica de esta comunidad, por supuesto, culminando con el 19 de enero con la hermosa coronación con la reina que hoy salga electa y pues hace ocho años no se hacía la Feria Patronal y muy difícil poder pues lograr, verdad, retomar estos eventos que son muy importantes para todas las comunidades y para seguir mejorando las comunidades, en este caso La Joyada. Vemos cinco bellísimas chicas, seis bellísimas chicas, verdad, que estarán pues diputando lo que es esta corona. Así es, por supuesto, ya van a lucir hoy dos, sus dos pasarelas, la pasarela de casual, el de noche, pues algo histórico también es que hoy la reina se va a elegir a través del voto popular, no como en otras ocasiones, que la que daba más dinero era la que ganaba, pero en este caso pues el pueblo la va a elegir. Bueno, vamos a preguntarles el nombre de cada una de ellas, ¿cuál es su nombre y de dónde viene? Mi nombre es Rosabella Espinal Hernández y soy de aquí, de la comunidad de La Joyada. ¿Cuántos años? 17 años. ¿Su nombre, de dónde viene y cuántos años? Mi nombre es María José Amador Partido, tengo 16 años y represento mi hermosa comunidad La Joyada de Marcovia. ¿Su nombre, de dónde viene y cuántos años? Mi nombre es Katia Elizabeth López Martínez, soy de Choluteca y ando apoyando a la comunidad de La Joyada. Mi nombre es Maylin Danieli Hernández, tengo 16 años y soy de La Joyada. Hola, mi nombre es Fanny Ocelín Calix, tengo 16 años y estoy representando una aldea de aquí, de La Joyada. Muy buenas noches, mi nombre es Delsi Veto Sordo y represento la comunidad de La Joyada. Tengo 14 años. Bueno, estamos con la ganadora, la reina, la número 6. Vamos a dialogar con ella. ¿Cómo se siente haber ganado esta corona? No, pues muy feliz, contenta. Gracias a todo el público que me apoyó. Bueno, pues le agradezco a todos, la verdad. ¿Su familia, sus amigos, todo hasta el barrio le vino a apoyar? Claro que sí, toda mi familia anda, mis amigos y todas las personas que me apoyaron aquí están. Bueno, alguna palabra para las personas para que vengan a disfrutar esta feria patronal aquí en La Joyada. Claro que sí, la feria patronal va a estar muy bonita. La verdad, los invito a todos a que vengan, vengan aquí a La Joyada. Así que, bueno, con este contacto, compañeros, recordamos a estudios principales, Diable como habla Televisión Digital, en cámaras, tenemos a Pedrito desde el departamento de Chaluteca. Y de Bahia les informó a Anderson Ponce.